Estamos en Bergen. Este era el cruce más contaminado de Noruega. Dankmark Plus, la intersección de dos autopistas. Ahora aquí está la mayor estación de carga eléctrica de la ciudad. ¿Se siente como un pionero o ve esto como algo normal? Como algo normal. Es mucho más barato. No tengo que pagar peaje en las carreteras ni detenerme en una gasolinera. Es más cómodo. En Alemania la gente dice, no va a funcionar, es muy complicado. No lo es. ¿Volverá alguna vez a tener un auto con motor de combustión? Seguro que no. Proporcionalmente, Noruega es el país con más autos eléctricos. El 65% de todos los carros nuevos son eléctricos o híbridos. En Alemania son el 7%. No es una casualidad, sino un objetivo del gobierno. Noruega ve en la protección del clima una oportunidad para su economía. Así, es líder mundial en sistemas de propulsión de barcos libres de emisiones. En Noruega, los autos eléctricos no pagan impuestos, pueden utilizar el carril de los autobuses y se aparcan más barato o gratis. Las estaciones de carga en los estacionamientos son algo normal. Gracias. Gracias.